Bueno, entonces ahora, como hemos cantado esta música negra, nos vamos a la Ciudad Blanca. A ver, voy a poner a llorar. Quería verte inolvidable, tierra querida, marquita. Ciudad Blanca de mi amor, en mi aparte de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu alma y mi sueldo. En mi aparte de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo. En mi aparte de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo. En mi aparte de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo. En mi aparte de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo. En mi aparte de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo. En mi aparte de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo. En mi aparte de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo. Y será mi venta asomando los pies a la vida Es que mi tierra grita para ver a mi moneda Hoy que regreso, peregrino manigano Con el corazón cansado de buscar felicidad Soy feliz en tu renasco El beso y el abrazo que abrió toda tu bondad Cuando yo muera, que me empiecen en tu suelo Y algún día bajo el cielo unas flores crecerán Y será mi venta asomando los pies a la vida Es que mi tierra querida para ver a mi moneda Y será mi venta asomando los pies a la vida Es que mi tierra querida para ver a mi moneda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!